Es que falta que se reúna el central ejecutivo la otra semana para que también tome sus decisiones y también pues los alcaldes a través de su presidente que está hoy aquí en Aún Cali, se es el presidente de la Asociación de Alcaldes Liberales. Ellos pidieron un espacio para venir la otra semana, van a venir más de 70 alcaldes que también ellos quieren tener una opinión con respecto a este tema y hay que escucharlo. ¿Y en torno a ese tema cuál es la postura de la bancada? ¿En torno a cuál tema? Ese tema de participar en esta comisión que nombró Redondo. Ellos están dispuestos a escuchar al central y a escuchar a los alcaldes antes de tomar una decisión y los alcaldes pues pidieron ese compás de tiempo y estamos de acuerdo. Y también pues falta la sesión del martes del central ejecutivo. ¿Negarse a participar el partido liberal y el resto de la oposición política, esos puestos serían nombrados por la comisión permanente por nueve diputados que para mucho es ilegal? Efectivamente eso fue lo que ocurrió con el Ministerio Público y podría ocurrir con el Tribunal Superior de Cuentas. Con el Instituto de Política Limpia también. Entonces ese es un tema que hoy discutimos y es un peligro que existe. ¿Qué opina de las declaraciones del Ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, que el día de ayer prácticamente dejó en duda que la CICI podría llegar al país? Sí, hoy lo escuché corregir sus declaraciones, ¿verdad? Y hoy manifestó que el proceso es largo. Creo que hizo una comparación con el proceso que hubo en Guatemala. Nosotros esperaríamos que ese proceso fuera más rápido. Ya han pasado dos años y urgiríamos a que el proceso sea acelerado para que puedan cumplir con esa promesa de campaña. ¿Y han planteado la posibilidad en estas reuniones? Porque han surgido comentarios de algunos diputados de cambiar a Mario Segura como jefe de bancada. Mario está electo hasta enero del otro año. En ese momento la bancada hará otra votación y ahí tomará su decisión si Mario sigue o si eligen otra persona. Bueno, quiero que me confirme eso porque Marlon Larr en su momento indicó que la bancada no apoyará proyectos de ley que vengan desde el Ejecutivo después de que se nombró de forma ilegal para él esta autoridad interna del Ministerio Público. ¿Qué pasa con el Congreso? Y en este momento pues obviamente no hay proyectos presentados por nadie porque van dos meses que no hay sesiones. ¿Y comparte usted con la bancada nacionalista que indica que en este momento están siendo objeto la oposición de una persecución política? Pues sí ha sido sorprendente que les han metido una ráfaga de requerimientos a ellos y si eso continúa pues va a ser evidente. ¿Y para usted cómo evaluaría las pocas semanas que lleve esas autoridades al frente del Ministerio Público? Yo creo que es muy poco tiempo para evaluarlo. Han tenido apenas unas pocas semanas. Vamos a darles un compás de tiempo. Gracias. 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 Gracias.